Hola que tal amigos y amigas de Notimex TV Yo soy Alfredo Capulín y en esta ocasión nos encontramos en la avenida Plutarco Elías Calles Esquina con Eje 5 Y pues bueno vamos a platicar un poco con la señora Patricia La que es dueña de un lugar en donde se venden pollos asados al carbón Para que nos platique pues bueno como está viviendo en este 10 de mayo Estas ventas en su negocio Señora Patricia nos podría platicar como se está viviendo esta parte de ventas en su negocio por favor Pues un poco bajo porque la gente está guardada Pero ya la urgencia de salirnos a trabajar pues es muchísima Esperamos demasiado tiempo y el hambre nos va a llegar a los talones Ok señora Patricia pues muchas gracias Nosotros vamos a seguir haciendo recorridos para ver como se está viviendo este 10 de mayo En los diferentes lugares de la ciudad Yo los invito a que sigan a través de la señal de Notimex TV